Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Y bueno, vamos a jugar una partida... no me va bien esto, me cago en lo... Uff, que rabia me está dando, en serio Bueno, vamos a ver, vamos a ver que podemos hacer, que bueno Estoy teniendo algunos problemillas con el PC, con la gráfica y con todo Ayer me... bueno, si, ayer Recibí la... la 2080Ti Es que no me ha fluido, tío, es que me cago en todo Recibí la 2080Ti, que bueno, ahora mismo en teoría es la mejor gráfica que existe Y solo me ha dado que problemas Encima, pues eso, al poner ahora la otra, me he dado problemas la otra Y estoy que me ha dado algo, en serio Hola, che La que me ha zumbado Voy a ir a la de la mira cogesa, eh A ver que podemos hacer con eso Pues nada, nos ha quitado todo el escudo Ahí va, y esto... Está en aquel lado, eh Sí, están aquí Pero voy a... sí, voy a bajar a revisar esto Pues eso, que no me va muy fluido Entonces, si veis que fallo más de la cuenta Y eso es por eso, ¿no? Básicamente De normal siempre me va a 144 FPS clavado Y como veis, pues baila bastante Entonces, pues los escopetazos no van donde quiero Y los tiros tampoco Pero bueno, vamos a ver Antes, ya digo, había subido vídeo Lo que pasa es que no se había grabado El... El audio del juego Porque, pues, de montar la gráfica a la otra gráfica Y eso Se me habían cambiado cosas Pero bueno Ahora desinstalaré todo y ya está Y a ver si... Se arregla Porque es que no sé qué puede ser Lo estoy rayando que no vea ¿De dónde ha salido? Con el cubate ese Vale, tenemos a peña por la izquierda Sí, están aquí Toma Virlada Toma, virlada Vamos Vale Maderita Maderita Sí, menos minis Pillaremos de todo Creo que están aquí, ¿eh? Sí Aquí los tenemos Ahora sí me gusta En el momento justo Hay que llegar Subfusil mejor Ahí está Madre mía, tú Bueno Pues Joder, macho Creo que hay alguien más ahí arriba, ¿eh? Se ha tirado Míralo Vamos, vamos Vamos para allá Bueno, tengo dos lanzaderas Va A ver Más o menos así Si no hay mucho movimiento y eso Más o menos me va bien Pero en el momento que empiezo a construir ahí A lo bestia Va Ostras, chaval Me ha visto salvado Otra vez Vale, el otro está blandito, blandito, ¿eh? Y me llevo dos más, tú Mamma mía Estoy enganchándolos, pero Súper bien, ¿eh? Me voy a tomar el El bidonaco Así vamos a 100 Bueno, hay cuatro minis solo, pero bueno, oye Sí Los estoy pillando que flipas Llevo ocho ya así con la tontería Bueno, pues eso Que me pillé la 2080Ti Me petaba el PC cada vez que abría el Fortnite Se reiniciaba Pantallazos Negros Pantallazos negros cada dos por tres No sé Iba fatal Pero fatal, ¿eh? Y al final, pues eso La devolveré Supongo que estará defectuosa o algo Porque no es muy normal, ¿no? Con una gráfica de Es que vale casi 1500 pavos, tío Y que me vaya así Es que no No poder jugar Con una gráfica Así ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde me has disparado? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿no? Hombre, me imagino Me imagino que estará aquí arriba Pero Tampoco lo tengo yo muy claro Mira Joder Joder Estos los que me han chufado, chaval En un poco Veáis así Tocho Y eso sí que lo noto, ¿eh? Lo noto mucho A ver Teníamos botiquines y vendas Aquí Aquí Pero lo vamos a hacer llegar Pero Sí, yo creo que este no ha bajado, ¿no? No tiene pinta Vale, aquí estamos dentro Sí, me voy a Me voy a tomar el botiquín ese Que tenemos ahí Vale Y a ver si viene él Tomar por saco, mancho Llevaba azoka y todo Pues da un poco, ¿eh? Y el gancho Es que con el gancho Cuando me ha saltado Al no darle Al no darle El primer escopetazo Ahí casi se me lía ¿Aquí habrá cofre o qué? No Vale, pues Pues me piro Lo bien que íbamos, ¿eh? Lo bien que íbamos Ocho que íbamos Quedaban treinta y uno O eso Bueno, a ver si podemos Con estos dos también Que se están dando Y ya Volveremos a por el otro ¿Dónde está? Y yo no veo No, tío Está bloqueado, tío Cago en A ver, en teoría Debería estar por aquí Sí Voy a ver si lo veo Sí Míralos Pero es que Eso no sonaba por aquí Esto sonaba por aquí Arriba Tiene que haber más Míralo Hombre, puede que estén Todos ahí Juntitos Ahí viene otro, ¿eh? Vaya 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 Que se ha zampado el colega Pero es que lo tengo aquí Al otro, ¿eh? Madre mía Como los estoy enganchando Chaval Es que los estoy pillando Todo el rato Cuando se están dando Y claro Podéis liar una así Eh, más minis No sé Azul ya tenemos Pues Y material a tope Pues más minis Por aquí Pero ya vamos Ya vamos Full Pues bien Vámonos Sigo a llegar Si Si llego un poquito antes Me llevo al otro también, ¿eh? Bien, bien, bien Vale, ahí hay un montón de loot No sé por qué pico La manía de picar Voy a tope Y de ladrillo y metal También voy bastante bien, ¿eh? Sí, pillaremos eso del cofre ese A ver si encontramos algún tocho Que tenemos ¡Hola, hola! Cinco lanzaderas, tú Yo creo que por aquí Debería de haber peña, ¿eh? Mira Puede que estén ahí arriba Y aquí he visto construir o algo Me ha parecido ver construir Sí, pero esa construcción No... No sé yo, ¿eh? Me he tirado mucho Vale Vale Podremos usar la grieta Pero no No voy a usarla Estoy dentro ¿Para qué quiero...? Si no me ven Si no, ya saben Por dónde voy Vale, pues por aquí detrás Yo creo que ya estará, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Seis Vale Cuando cambias Mira, mira, mira Cuando cambias del franco Por ejemplo al fusil Mira lo que tarda en apuntar, ¿eh? A la AK En cambio Si cambias del subfusil Al fusil No tarda tanto Es el cambio del franco A la AK Mira Cuando cambias Es súper grande La... El objetivo ese, ¿eh? Y de la escopeta Si cambias al fusil Se queda prácticamente igual Eso no... No sé yo Si está hecha a aposta o qué Pero cuando metes un francazo Y después intentas rematarlo Con la AK Es fatal Voy a ver si hay algún escudo tocho Por aquí, ¿eh? Sí Vale, perfecto Y más minis Pues a ver Aquí estamos fuera ahora mismo Supongo que estarán por aquí arriba Sí De la zona de los aviones y eso Es que por aquí, la verdad Que voy un poco mal Podríamos poner alguna lanzadera Quedan cuatro solo, ¿eh? Ah, vamos Vale, por lo menos Llegamos al 100 de todo Así que a ver si... Si encontramos a alguien Bueno, ha sido movidita la partida, ¿eh? Y eso que empezaba ahí un poco tarde Porque me estaba rayando Porque me iba fatal Pero es que la verdad Que se nota mucho, ¿eh? Parece una tontería Lo de los FPS A ver, he jugado el directo He estado en directo antes en Facebook Jugando así Y al final me he acostumbrado un poco Pero de primeras Me costaba la vida, ¿eh? Había otro disparando, no sé El bazooka, tío Puta, y como me revienta, tío Tengo la leche Dichoso globo, tío Yo no sé dónde está Es que no sé dónde está Por saco, hombre Ahí tenemos el escudo tocho, ¿eh? Joder con el globito Pues creo que había otro más Disparándonos, ¿eh? Ahora mismo Voy a hacer eso Me voy a pillar las cards Y el bazooka Así Vale Me tomo el tocho Y a ver si encontramos A los otros dos Recargamos esto Yo creo que sí Que nos había disparado alguien Míralo Míralo Voy a intentar Hacérsela con él Uff Tenta un poco, ¿eh? Porque le he metido en unos cof, tío Y no sé ni dónde ha salido eso Este no es malo, ¿eh? Vete tú y el ganchito Tomar por saco Pesado, macho Es que me dan mucha rabia Los ganchos, tío Esto no es mío Voy a ponérmelo No sé acaso Que nos tire Y nos ha tocado, ¿eh? Vale No lo hacía mal, ¿eh? No lo hacía nada mal Vale, y el otro parece Que lo tenemos ahí enfrente ¿No? Puede ser Puede ser Sí, yo diría que sí Ya, ya, ya Que te motivas Que te motivas Mira, podríamos hacer la No, no tengo ganas La que me gustaba a mí Pero es que estoy demasiado alto encima Qué pinta de estar ahí, la verdad Ahí es que teníamos demasiado loot, ¿eh? Había demasiado loot ahí debajo Y puede que Que haya ido a pillar algo Míralo Vale Pues un par Se ha zambado A ver que te vea Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos, cae Cae ya Es que es buenísimo, adiós No es nada malo este Son por mes Se pone las pirámides Y si las abre Ahí está Vamos ya Bueno, pues 16 16 kills Que nos hemos sacado Y eso que ya digo No me va demasiado bien Ahora sí que va estable, ¿eh? Ahora A 144 Pero normal Siempre me va así fijo Baja uno Pero es que ya está Vais viendo que me Baila mucho Hasta 90, 70 Incluso FPS No sé Intentaré arreglarlo ahora Pero bueno Aún así ha estado bastante guay La partilla Estos dos últimos Tela, ¿eh? Estos dos Lo hacían bastante bien Sí, controlaban lo suyo Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!